Hay un conflicto laboral, un sindicato que está reclamando por la negociación paritaria con sus empleadores desde hace 5 meses. Se trata del sindicato del neumático. Seguramente ayer te enteraste de esta protesta porque llevaron la manifestación a las puertas del Ministerio de Trabajo e incluso decidieron permanecer en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo hasta que haya una respuesta sobre todo de parte del Estado en medio de esta negociación paritaria que no solo lleva ya 5 meses sino que ya lleva 33 audiencias nada más ni nada menos ante el Ministerio. Del otro lado, de un lado está el sindicato de obreros del neumático, del otro lado están algunas de las empresas más grandes e importantes no solo del país sino también a nivel global. Está FAT, está Bridgestone, está Pirelli. Estas tres empresas juntas concentran el 60% del mercado de neumáticos en la República Argentina. Producen aproximadamente 6 millones de neumáticos por año. Y son las propias empresas las que argumentan que por el conflicto este año se perdieron de producir casi el 25% de esos 6 millones de neumáticos. Un millón 300 mil neumáticos dicen no pudieron producir a partir del conflicto con todo lo que por supuesto eso implica en pérdida de ganancias. Pero aún así, aún así, el conflicto permanece abierto y aún con esta gravedad de pérdida de ganancias las empresas se mantienen en la intransigencia de no conceder a la parte trabajadora los reclamos que están haciendo en el marco de esta negociación paritaria. ¿Por qué recrudeció en estas últimas horas el conflicto? Básicamente por la intervención o tal vez no intervención del Ministerio de Trabajo porque lo que dicen los trabajadores es que ayer cuando llegaron a una nueva reunión en el marco de esta negociación se encontraron con el cierre unilateral de la paritaria con que el Ministerio de Trabajo estaba convalidando el cierre de la paritaria 21-22 y ya estaban hablando de una posible oferta para la paritaria del año próximo, la paritaria 22-23. Ante esa novedad, ante la decisión del cierre unilateral que denuncian los trabajadores es que decidieron esta permanencia en el cuarto piso del Ministerio además de un paro general y además de un acampe frente al Ministerio de Trabajo tres medidas que ya dijo el SUTNA, el Sindicato de Obreros del Neumático que si la paritaria se reabre serían inmediatamente levantadas. Pero me parece interesante en un conflicto de partes, trabajadores, empleadores que suele haber y mucho y sobre todo suele haber muchos de este tipo de conflictos en una Argentina que está inmersa en una puja redistributiva. Ustedes saben, después de la pandemia la Argentina creció 10 puntos y los salarios no crecieron 10 puntos, los salarios incluso perdieron frente a la inflación. Eso significa que esos 10 puntos de crecimiento que la Argentina ganó después de la pandemia no quedaron en el bolsillo de los trabajadores, se los llevaron otros. Y es ahí a donde aparece la puja redistributiva que también se expresa en los altísimos niveles de inflación que tenemos todos los meses porque son también los dueños del capital, los dueños de la producción intentando conservar o ganar un poquito de valor a partir de la especulación con los precios. En medio de esta puja redistributiva en la que, insisto, los salarios vienen con 20 puntos de pérdida durante el gobierno de Mauricio Macri y arañando de lejos empates durante el gobierno de Alberto Fernández lo que decide el Estado hacer, bueno, deja muchísimo que desear. Cuando hablo del Estado hablo del Poder Ejecutivo, hablo del Congreso y hablo del Poder Judicial, de los tres poderes. Miremos qué hace el Poder Judicial frente a esta discusión. Hay una empresa que importa neumáticos que este año denunció la aduana consiguió 30 medidas cautelares para poder seguir importando neumáticos. 30 medidas cautelares por 156 millones de dólares, 156.700.000 dólares. Estas 30 medidas cautelares. La aduana se dio cuenta de esto y se metió a ver qué pasaba con estas cautelares. Terminó descubriendo que la empresa importadora no solo tenía stock de neumáticos y no necesitaba seguir importando, sino que claramente lo que estaba tratando de hacer era sobre estoquearse a precio de dólar oficial antes de cualquier movimiento del dólar que termine perjudicando la posibilidad de estas importaciones de un producto que, como hablábamos antes, se produce también en la Argentina. Entonces ahí tenemos al Poder Judicial concediendo 30 medidas cautelares para importaciones de millones de dólares. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con el Congreso? Bueno, ayer el diputado nacional José Luis Spert, mirando este conflicto entre los trabajadores del neumático y las empresas, directamente pidió bala, bala para los trabajadores. Lo hizo en su cuenta de Twitter, un tuit que al momento no fue borrado, fue repudiado por, en parte, en parte, el arco político, Miriam Bregman, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, marcando que lo que está haciendo José Luis Spert con ese tuit es incitación a la violencia, es algo que viola el Código Penal, de hecho lo dice muy claramente Gabriela Cerruti, no necesitamos leyes nuevas para algunas de las cosas que estamos viendo en la Argentina, el Código Penal ya lo sanciona claramente, pero ahí está el tuit, ahí está el pedido de bala, insisto, un diputado nacional pidiendo que asesinen a trabajadores que están reclamando con el legítimo derecho a la protesta en el marco de una negociación paritaria que lleva 5 meses, 33 audiencias ante el Ministerio de Trabajo y que todavía no encuentra resolución. ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo más allá de que sea, bueno, bastante llamativo, que no haya podido encontrar un acercamiento entre las partes durante 5 meses y 33 audiencias? Bueno, ayer el Ministro Claudio Moroni lo que decide es denunciar penalmente a los trabajadores que decidieron esta permanencia en el cuarto piso del Ministerio, una denuncia que ahora quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas para ver cómo se dirime, pero me parece que el Estado termina dando una respuesta muy pobre, un Estado que ya no venía dando respuestas ante la puja redistributiva, ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y que encima cuando esos trabajadores se organizan, intentan llevar adelante una negociación paritaria frente a empresas millonarias, poderosas, que no tienen ningún problema en perder un cuarto de su producción a costa de intentar imponer su visión en una negociación paritaria. Bueno, lo que hace el Estado es denunciar, pedir asesinato y garantizar que se vayan dólares oficiales para importar cosas que hacemos en la Argentina. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.